Francia 438, contacto, descendo a 12000 feet, clear ILS Dimitro en 5-right approach. Descendo a 12000, clear ILS 0-5-right approach, Air France 438. ¿Cuál es tu último viento, por favor? Déjame ver con la torre. Gracias. Gracias. 42415, una milla de plaza, radar terminado, contacto a torre 1855. Contactaremos de torre 1855 con 02415, buenas noches. El torre costera 2415, con usted, final 4 de México. El torre 415, buen día, 5-derecha, viento 100 grados, con 10 nudos, racha 20, altímetro 3022, autorizado a torre 1855. 3022, y autorizado aterrizaje 5-derecha, el costera 2415. Air France 438, contacto, México final 119.75. 1-1-1-9-7-5, adiós, Air France 438. Hasta la vista, amigo. Hasta la vista. 485, contacto, final en 1975. 1975, 485, 422. Radar contact, complete approach, Air France 438. Air France 438, we maintain the 1-2000 till Siam Michael's car. Flight 821, reduced to 200 knots. 200 knots, sir. 8. Cobana 130, reduzca 200 nudos indicados, se llame final México en 1975. 200 nudos y 1975, buen servicio. Final México, muy buenas tardes, el Cobana 130, descenso 1-2000, y velocidad 200 nudos. Bueno, 3-0, buen día, contacto, Radar. Flight 821, you have a heavy traffic, 12 o'clock or two position, 8 miles, starting the procedures at 747, leaving 1-2000 for lower altitude. 6-21, thank you. Lo que. Aeroméxico 409, cruce la 05 derecha, en elfa 4, terrestre, 121-85, oye. Polaris 967, contacto, final en 119-75. 7-75, Polaris. 9-67, vamos, Mercedes. Buenas tardes, muy buenas noches, el Cobana 130, final de la 05 derecha. Cobana 130, 5 derecha, 3022, altímetro, viento, 100 grados, 10, nudos rachas 15, autorizado para autorizar. Derecha, 3022, altímetro, número 2, tránsito número 1, Tupolet, 200, una milla final, a la misma pista. Interado con 3022.905, derecho, que estará 010. Interado con 3022.905, mira a la derecha, terrestre, 21-85, barras. Por la derecha, terrestre, 21-85, terado con 402.905. México, Polaris 707, en descenso a 1-3000, volando a Marteo, con 220 en la velocidad. Polaris 707, contacto, radar de 1001-2000, autorizado el S-DM en la pista, 5 derecha. Contacto, radar de 1001-2000, autorizado el S-DM en la pista, 5 derecha, Polaris 707. Aproximación, radar, muy buenas noches, costada 2491, México 2, alfa, abandona 20300 por 1-6000, 220 en la velocidad. Costada 2491, contacto, radar de 1001-2000 pies. 1-2000 pies, 2491. Aproximación, radar de 1001, A21, descenso a 1-6000, descenso a 1-6000, viajar de 1002, volando a 220. United 821, radar contacto, fly directo a Mateo VOR, descento a 1-2000, clear ILS Dimitron, 5-right, approach. Directo a Mateo VOR, clear to 1-2000, clear for the ILS 5-right, approach, United A21. 2-Mexico, buenas noches, 3-Mexico 4-8-5, plaza 5-8. 2-Mexico 4-8-5, buenas noches, 31-0-5, derecha, altímetro 3-0-2. Continuamos, 30-21, 4-8-5. Costada 0-4-21, contacto final, México 119-75. Buenas noches, costada 0-4-21, contacto final, contacto final, 179-75. 3-Mexico, approach, radar status, KLM 6-8-5, heavy, out of 1-8-3, climates, descenso a 1-3000. KLM 6-8-5, heavy, radar, contacto, descento a 1-2000, say, indicator of speed. 1-2000, reducing a 250 knots. Roger. Reduce speed, 200 knots, indicated, KLM 6-8-5. 200, welcome, KLM 6-8-5. KLM 6-4-0-3, autorizado ILSDM 5-5, derecha, mantenga 2-20, indicados, espere reducción en 10-millas. Copia, autorizado ILSDM a la Z-5, derecha, esperando reducción en 10-millas, 6-4-0-3. Enrico, muy buenas tardes, Lufthansa 498, descending 1-3000. Lufthansa 498, radar contact, descending 1-2000. KLM 6-8-5, clear, trial as DME 5-8-approach, maintain, 200 knots, indicated. B'day, 200 knots, indicated, clear, 5-right DME approach, KLM 6-8-5. Buenas tardes, México, buenas tardes, Aeromexico-002, Salvador, un 10000, volco 3-1000, con 2-10, celebración. Aeromexico-02, buenas tardes, contacto, radar, por tráfico, viene a la derecha al rumbo 260, intercepte la 3-40 de Mateo. Aero-méxico-02, buenas tardes, contacto, radar, por tráfico, viene a la derecha, al rumbo 260, intercepte la 3-40 de Mateo. Correcto, mantenga, una 3-10. Má flauta 3-60, vienen a la 3-10. Indicados y manténgalos al BORMATEO 200 hasta al BORMATEO, 6403 KLM 685, maintain 200 knots until MATEO, BORK 200 knots until MATEO, BORK, KLM 685 Lufthansa 498, reduce speed 220 Reduce speed 220, not distance upon any KLM 6403, contacto Torre 181, buen día Buen día, hasta luego, 181, 6403 KLM 685, reduce speed 180 knots Reduce speed 180, OKM 685 Lufthansa 498, descend to 1-1000, unclear to LSDME, 5-right approach Descent, 1-1000, and cleared ALS, 5-right, DME approach, Lufthansa 498 Correct, expect reduction in about 5 more miles Lufthansa 498 Aeromexico 002, vire por la izquierda MATEO, desciendo a 1-2000, autorizado aproximación y LSDME a 5 derecha Por la izquierda MATEO, 1-2000, autorizado CLS 05 derecha, Aeromexico 002, pesado Defensa 498, maintain 200 knots until MATEO, VORK, and after MATEO, speed 160 200 knots until MATEO, and after MATEO, speed back 160, Lufthansa 498 KLM 685, contacto Torre 181 Lufthansa 498, contacto Torre 181 002, desciendo a 11000, autorizado aproximación y LSDME a 5 derecha Aproximación y LSDME a 5 derecha, Aeromexico 002 Lufthansa 498, contacto Torre 181 181, Lufthansa 498, 2-1-2 And here Lufthansa 498, reduce a 1-6-0, indicados Reduciendo a 1-6-0, indicados Aeromexico 002 Aeromexico 002, servicio a robar terminado, 4 de plaza, cambio 181 181, gracias, muy buenas tardes Aeromexico 001, el viento 360 grados con 10 nudos, 5 derecha, autorizado para despegar y contacto 25 en el aire, buen día Muchas gracias, autorizados al despegar, Aeromexico 001, 26, muy amable, buena tarde United 1292, now take up the road with 0-5 left Uh, Canal 1092, roger Contact now, how are you going to drive today? 1855, Canal 1092 United 1092, we're visual approach 5 left United 1092 Aeromexico 453, en la pista 5 derecha, autorizado para despegar 360 con 12 nudos, llame a 125 en el aire, buen día United 1092, now, please go around, we have a movement of the earth at this time, please go around Canal 1092, on the go Star 2405, mantenga 1310, patrón, espera en Lucía, está en temblor en el momento en la ciudad Entrado, mantenemos 12000 y patrón a Lucía, confirmado? Mantenga 13, 13000 13000, costará 2405, y... Continuemos volando, Mateo, o a Lucía? Star 2425, 15 Con usted no tengo el contacto en 1975 Que 2515, asciende y mantenga 1-2000 inmediato, asciende y mantenga 1-2000, y regrese al de ahora Mateo, patrón espera en Mateo Inmediato 1-2000, regresamos a Mateo, patrón de espera Correcto, el patrón espera, hay temblor en la ciudad de México ¿Puede confirmar? Ahí está, 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 hay temblor precisamente, 24, 2415, ahí temblor Y costera 2405, el patrón va a ser sobre Lucía o Mateo Por la izquierda, viene por la izquierda, por la derecha en zona de 13000 Por la izquierda, correcto, y hay unas luces muy fuertes aquí en la ciudad Luego habla... Y para el costera 2405, por tercera vez nos confirma, patrón en Mateo o en Lucía? Patrón en Mateo, 2405, patrón en Mateo, en Mateo con 13000 Mateo y 13000, costera 2405, patrón espera Espera 2515, ascienda 1-2000, por la izquierda, Mateo, patrón espera en Mateo Ok, ascendiendo, nivelando 1-2000, por la izquierda, patrón en Mateo, costera 2515 Varis 705 Adelante, volar y 705 Mantenga 2-20, nivel efectuar patrón de espera sobre Lucía Mantener 2-20 y efectuar patrón de espera sobre Lucía, volar y 705 Charter 7-8-3, mantenga 2-30, nivel patrón de espera sobre Lucía 2-30, nivel y mantenemos sobre Lucía, Charter 7-8-3 Correcto, AeroMexico 217, régimen alto hasta alcanzar 1-4000, 3027 Aero, régimen alto a 1-4000, 3027, AeroMexico 217 Chia, further hold Roger, climb to 1-4000 Climb, maintain 1-4000, unite 1-0-9-2, what's the plan of action around here? Ok, they're going to check the runways Roger, thanks Any time on that? Between 15 to 20 minutes 15 to 20, thank you, sir Welcome, and as soon as you level off at 1-4000, left turn to Mateo, holding pattern at Mateo Roger, we are direct Mateo, we'll enter the hold as published over Mateo at 1-4000, united 10-92 Climb to 1-4000, and when they will go to Mateo, left turn Well, I'm sorry, sir, 1-4000, region 1-4000, now direct Mateo for the hold as published, united 10-92 That is correct, you'll be number 3 on stack up there at Mateo Roger, thank you 7-8-3, no quiero velocidad de largo alcance Velocidad de largo alcance, manchante 7-8-3 ¿Me daría algún estimado? Con un achacar pista, estimo yo en unos 10 minutos, vamos a dar las operaciones Es debido a un temblor en la Ciudad de México, es correcto? Si, correcto, desde acá de temblar hace unos 4-3 minutos And, muy amable, entonces largo alcance y pendientes para el estimado Perfecto 92, left turn direct, Mateo, maintain 1-4000, traffic at left, on your left side, 10 o'clock, descending to 1-5000, 7-3-7 Ah, we have the traffic sent side, we're left turn direct, Mateo, at 1-4000, united 10-92 Capita Ahora en torre, y inicio de supervisión de pistas Ah, la vista, Golfo Julieta, está aprobado Eh, torre, a la presente dejo pistas y voy hacia Platelolco Gracias, señor Papa Golfo Julieta Ah, autorizado 22-5 en caso de requerir cruce de las trayectorias, me llamo nuevamente, por favor Ok, torre, estamos en frecuencia Micro 2-1-6, información, tráfico, un patrón de espera, en la presente se encuentra la 1-5000, llegando al sierra, 1-6000, 7-3-7 Esperado, lo tenemos a la vista del micro 2-1-7, ¿y tendrá algún estimado en lo que revisen las pistas? Si me regala 2 minutitos, se lo contigo Con todo gusto, muchas gracias Viva 3-1-9-1, información, tráfico, a la 2-6, posición, 2-1-6, un bono norte, 15-1-7, 7-3-7, el patrón de espera Tráfico, a la vista, viva, 3-1-9-1 México, 4-81, mantenga, 1-7-7 Costerá, 24-0-5, rusca, 160, y descontinúa el patrón, vire a la izquierda, rumbo 270, a la 3-40, de Mateo 1-6-0, rumbo 270, a la 3-40, de Mateo, Costerá, 24-0-5 Estamos listos, torre, 2-2-1-6 2-2-1-6, 0-5 izquierda, 360 grados con 10 nodos, está autorizado para despegar, salidas en 25 barrios Autorizado para despegue, pico izquierda, en el aire, 1-1-0-5, por favor, ¿se puede informar a la terrestre que ya estamos con usted, por favor? Claro que sí, ya se ha informado, muchas gracias Gracias a usted, ¿no sabes si hay información de algo grave? No, ahorita despegó el helicóptero de Cóndores, no nos ha reportado nada, pase a Tlatelolco, aquí en las pistas está todo normal En la torre por lo alto se sintió bastante fuerte el temblor y sí hubo algunos transformadores que estallaron en la ciudad, pero no se observa nada normal aquí Es muy fuerte en toda la ciudad, truenos Por la cantidad de transformadores que tronaron, sí, pensamos que fue muy fuerte